Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Iris Angelique Cocina Blog. En este video les voy a mostrar cómo hacer atole de pinole tradicional. Esta es una receta muy fácil y muy rápida. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que si les gusta esta receta, pueden dejar su like, compartir, comentar y suscribirse. Ahora sí, ¡comencemos! Una taza y un cuartito más de taza de pinole. Yo estoy manejando este de la India Verdeña. Hay de diferentes marcas. El pinole viene siendo harina de maíz tostado. Si ustedes no lo encuentran así, entonces pueden comprar harina de maíz, como esta que tenemos aquí de maseca, y ustedes la tendrían que dorar. Serían dos rajitas de canela, media taza de azúcar morena, también una pizquita de sal y dos litros y medio de agua. Voy a encender una olla y voy a poner un litro y medio de agua. Voy a agregar las dos rajitas de canela. Voy a tapar y voy a esperar hasta que empiece a hervir. Ahora en el litro que dejé por acá, voy a poner la taza y un cuarto del pinole. Es un cuarto de taza más, ¿no? Y con la ayuda de un batidor de globo, vamos a disolverlo muy bien. El agua debe de estar al tiempo, por eso lo hacemos aparte, porque si lo integramos con el agua caliente, se nos pueden formar bolas. Y aquí ya lo hemos disuelto muy bien. Una vez que esté hirviendo el agua con la canela, vamos a agregar la media taza de azúcar. La integramos con el batidor de globo. Voy a retirar las rajitas de canela. Una de las rajitas eran dos, pero bueno, no pasa nada, al contrario, tiene más sabor. Al mismo tiempo voy a agregar el litro de agua con el pinole ya disuelto. Quedó tantito aquí, voy a regresar un poco. Para que se termine de ir todo. Y vamos a estar moviendo constantemente con el batidor de globo, o en su caso, si no tienen, con una cuchara. Miren, se pueden dar cuenta, esto sigue un poquito chirri. Voy a esperar a que empiece a hervir, para que se cocine bien el pinole. Y también esto irá espesando. Entre más tiempo esté en el fuego, más espesito va a quedar. Así que ustedes van a verificar la consistencia deseada. Entre más lo mantengamos en el fuego, más espesito va a quedar. Ya está empezando a hervir. Ahora voy a agregar también la pizquita de sal. Continúo revolviendo para evitar que se formen bolas. Así voy a continuar durante tres minutos. Ya con la sal resalto un poquito más todos los sabores. Y ahora sí, yo tengo la consistencia deseada. Vean esto. Este tole ya está espesito, bien rico. Y tiene un aroma delicioso. Vean. Como pueden ver, no se formó ninguna bola. Porque estuve revolviendo con el batidor de globo constantemente. Mmm, este delicioso atole de pinole está listo para servirse. Ahora vamos a servir. Vean qué rico. Huele riquísimo. Y ven qué rico. Aquí lo tenemos ya servido nuestro delicioso atole de pinole. Como vieron ha sido muy fácil de hacer. Este es el pinole tal como muchas personas lo recuerdan, lo añoran. A como yo lo probaba de chiquita en las esquinas donde lo vendían. Junto con las gorditas. Esas gorditas yo se las voy a traer también en el próximo video. Si lo realizan, no olviden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Suscríbete a este canal Iris Angelique Cocina Blog. Y te invito a compartir las recetas que aquí puedes encontrar con todos tus conocidos. Dale like a este delicioso atole de pinole. Gracias por haberme acompañado y aquí los espero en los próximos videos. Gracias por ver el video.